¡Hola chicos y bienvenidos a un nuevo videíto del canal! En el video de hoy, básicamente les voy a presentar... Pincha, mi buen amigo. En esta campaña volveremos a estar contigo. Te arrendaremos de corazón, esta tu hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Vamos! Bueno, lo que les quería presentar es básicamente... Lo que les quería presentar básicamente es a Moto Moto... ¡No, mentira! Le quería presentar a Panfleto, que es un gorro. Y acá está en su barquito. Soy Panfleto y estoy feliz. Soy Panfleto y estoy feliz. Exactamente, Panfleto está feliz porque le gusta vivir aquí. Así que bueno chicos, lo voy a ver en un minuto. Porque literalmente me agarro ganaderos al baño. Voy a orinar, así que ya vuelvo. Bueno, les quería decir básicamente que este... O sea, este es Panfleto, ¿sí? Este es Panfletongo. ¡Panfleto es! Y básicamente es que es muy gordo. Lo dibujé yo, la verdad. Así que bueno chicos, nos vemos en un próximo videodito. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!